Música Estimados amigos, reciban un cordial saludo de parte de todos los que hacemos 14 Televisión. En esta oportunidad, brindando un programa muy especial porque venimos con sorpresas. Estoy acompañada de dos magistrales, bueno el uno es un caballero y el otro es una hermosa dama. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Floriberto Sánchez Durán, cantautor mexicano. Pude apreciar sus obras y ahora pues en este programa lo vamos a disfrutar. Y también me acompaña a Abril Rivas, una hermosa mujer con una voz privilegiada, maravillosa. Entonces ya vamos a ver de qué se trata esta conjugación de arte, de composiciones, de música, de cultura e interpretación. Con ustedes, Floriberto Sánchez Durán, Sandur y nuestra querida Abril Rivas. En esta oportunidad, estimados amigos, queremos hablarles de un videoclip que ha fusionado la composición, el arte y todas las cualidades y las habilidades artísticas que tiene nuestro querido Sandur a través de Abril. Y queremos en este momento, Sandur, darte la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros para que nos orientes, para que nos expliques qué quiere decir Se fue mi soledad, un tema que es hecho por ti, inspirado por ti. Háblanos de ese tema a las personas, el público que quiere saber qué quisiste decir tú con este mensaje. Gracias por la invitación y bueno, sí, contestando a la pregunta, quiero, antes que nada, si me permite, quiero saludar a nuestro público de Catorce Televisión, quienes nos siguen, pues a través de todas las plataformas digitales. Pues en relación a este material nuevo que vamos a presentar, del cual estamos hablando, está el título de Se fue mi soledad, es un tema de corte romántico. Más o menos cuando aprecien ya el video, se van a dar cuenta de que la letra habla de alguien que, como suceden tantas historias románticas en las parejas, que se enamoran, pero de alguna manera se desenamoran. Y esa persona por algún tiempo anda, pues sin nadie, anda triste, donde siente que todo lo que le rodea no es otra cosa más que soledad. Entonces, de pronto, en un fin de semana, sin tantos detalles, aparece alguien, alguien que le cambia la vida, en realidad, le llena su vida, le transforma todo, la convence o lo convence, depende del caso, de que no vale la pena seguir con tanta melancolía, añorando cosas del pasado que no han sido tan buenas. Entonces, de eso trata el tema de Se fue mi soledad, donde concluye, ¿verdad?, con que ya está alegre y gracias a que un fin de semana llegó para convencer a esa persona que andaba triste de que vale la pena vivir. Esa es la temática de ese tema, que, bueno, en honor a la verdad, está muy bien interpretado por una magnífica voz de estas tierras mayas de Yucatán, oriunda de la Ciudad Blanca, Mérida, Yucatán, Abril Rivas, a quien yo admiro muchísimo, a quien respeto, y pues fue muy bonita, muy agradable la mancuerna artística en este caso. Muy bien, muy bien, querido Sandur, parece que nos ha dejado, yo estoy, pero, súper inquieta, quisiera conocer más, a pesar de que he escuchado sus obras y me parecen magníficas, y también he escuchado esta preciosa voz, aquí tenemos a Abril Rivas, Abril, ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención cuando el maestro Sandur te envió las propuestas y escogiste este tema? ¿Qué fue lo que a ti te inspiró? En primer lugar, el hecho de que alguien como el maestro Sandur me haya elegido entre varias personas, ¿no?, para cantar este tema, bueno, no precisamente este tema, porque él me propuso otros temas preciosos, porque él compone divino, ¿no? Para mí fue un honor el hecho de que diga, Abril, me gustaría que interpretaras uno de mis temas, que eligieras, y cuando las escuché, elegí las que a mí me llegan más profundo al alma, ¿no? Y esa de Se fue mi soledad, es una canción que habla literal de la vida de muchas personas, que en algún punto, valga la redundancia en esta vida, les pasa esto, ¿no?, se quedan solas, pero lo importante no es el hecho de estar solas, sino que es el hecho de que luego a lo mejor viene otra persona, u otra circunstancia que te hace sentir viva y ya no estar tan solo, ¿no? Yo me siento feliz, me siento honrada, para mí es maravilloso que el maestro me haya elegido, porque en Mérida hay una maravillosa cantidad de intérpretes divinas, y el hecho de que se haya fijado en mi voz, para mí es una... me siento muy agradecida y me siento muy honrada. En todo este proceso, Abril, en que se ha estado, pues, trabajando este tema, que a propósito es muy lindo, yo me identifico con algunas letras del maestro Sanduros, escribe muy bonito. En todo este proceso, tienes tú otro... tengo entendido que tienes otros temas que ya has grabado, por ejemplo, tenemos una primera producción, esta vendría a ser la segunda, y faltaría una tercera, que todavía es que es una sorpresa también, estimados amigos, hay que estar haciéndole el seguimiento a Abril, el seguimiento a Sanduro, porque ellos tienen un proyecto macro, y la verdad que en tu voz, esas obras magníficas, pues, son obras que el público la va a poder disfrutar, y como tú dices, en esos mensajes la gente se va a identificar. Vamos a dejar con ustedes este material que se ha grabado con un enorme profesionalismo, y con cariño inmenso de parte de Sandur y de parte de Abril Rivas. Estimados amigos, disfruten de este video. Ella vino a mi vida sin que yo me diera cuenta, dominante y posesiva, diariamente me seguía, a mi cama, baño y mesa, su presencia la llevaba tan metida en mi alma, que se fueron mis amigos, porque por estar con ella, casi no los frecuentaba. Pero llegaste un viernes por la tarde, aquel fin de semana, mi mundo lo cambiaste, me enseñaste lo bello de la vida, borrando la presencia de lo que me poseía. Tú lograste, vida mía, que yo no permitiera, que la soledad reinara en mi mente y mi alma, a que yo por fin viviera. Me demostraste que no me convenía, seguir viviendo triste, carente de alegría, con gran ternura y amor, tú motivaste a que me despojara. De lo que me consumía, se llama soledad, lo que me consumía, se ha marchado ya, llegaste vida mía, se fue mi soledad, llegaste vida mía, se llama soledad. Lo que me consumía, lo que me consumía. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Oiga, un poquito más, maestro, yo lloro. No de tristeza, queridos amigos, sino de la emoción. ¡Qué hermosa interpretación, abril! Felicitación. Y la producción, un trabajo magnífico. En esta oportunidad, me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, después de haber observado tremenda obra, sé que la que viene también va a ser magnífica, y la que ya hicieron, preciosa. Entonces, queremos preguntarle a usted, y a usted, Abril, en su orden, ¿cuáles son las conclusiones, después que han visto usted, por ejemplo, cuando se le vino la idea de escribir, a lo mejor no tuvo ese alcance de ver esa obra ya interpretada y luego, pues, magnetizada, ¿no? ¿Cuál es la conclusión que usted tiene después de lo que acabamos de observar? ¿Qué piensa usted? Bueno, creo que la conclusión, que al menos la que yo quisiera que sea, es de que sea un éxito, que en realidad el público acepte este magnífico trabajo, donde hemos hecho, pues, creo yo, lo mejor de nosotros, hemos puesto en este trabajo, tanto yo como compositor, que es en ese orden, porque pues ahí nace una idea de cualquier canción, y luego la propuesta para una extraordinaria intérprete, como lo es Abril Rivas, y luego, como todo este asunto de la música suele suceder, pues, buscar una buena producción, que afortunadamente la tenemos, pues, aprovechando el apoyo, ¿verdad?, de una magnífica producción del grupo Provisión de México, que está conformado por cuatro medios, Panorama Yucatán, que es un medio digital, en el cual se puede leer, pues, como la palabra lo dice, digitalmente, por internet, ahí están las mejores, este, noticias, ¿verdad?, del momento, 14 Televisión, un canal donde se pasa todo tipo de programación, entre ellos La Peña de Sandur, y otros más, y hay dos estaciones de radio, que es La Muy Buena, una música para el sureste, que, pues, satisface el gusto de la península, con la música tropical, y se llama La Muy Buena, música para todo el mundo, y para cerrar con broche de oro, está Valorarte, la radio de los artistas yucatecos, me encanta eso. Excelente. Entonces, cuatro medios conforman al grupo de Provisión de México, y, pues, yo, mi sincero agradecimiento con esa cereza del pastel para promocionar estas obras como es Se Fue Mi Soledad en la Voz de Abril Rivas. Excelente. Muchas gracias por esa orientación. Ya saben, estimados amigos, pueden buscarnos en las redes sociales, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram, así que vamos a poder admirar estas magníficas obras de la producción que se está trabajando en este momento con el material del Maestro Sandur. Y a usted, mi querida Abril, sus conclusiones referente al tema. Me encanta, me fascina cantar para empezar, me gusta cantar y me gusta interpretar, y con este tipo de temas como el del Maestro Sandur, le permite que el alma hable, que el alma se exprese en algo tan bonito, ¿no? porque una canción, a pesar de que a veces se empieza con un tema triste, pero eso es lo que nos hace sentir. Entonces, en esto, yo me siento muy contenta y cada que interpreto una canción del Maestro Sandur, mi alma vuela, canta y yo adoro lo que hago. Y qué mejor con un tema del Maestro Sandur. Excelente, excelente. La verdad que sí, estimados amigos, entonces, aquí está la presentación de este magnífico trabajo, letra, composición de Floriberto Sánchez Durán Sandur y la interpretación magistral de nuestra querida Abril Rivas. Muchas gracias, Abril. Excelente, excelente lo que nos acaba de indicar. Estimados amigos, ya hemos visto el tema, ya hemos visto la producción, también hemos escuchado la canción del Maestro Sandur y esta preciosa voz. Así que les hago una cordial invitación para que ustedes compartan este material y que se, ¿por qué no? Que se viralice, ¿no? Las cosas buenas hay que compartirlas. Entonces, las diferentes plataformas digitales están a la disposición para todos ustedes por Spotify, por Instagram, por Facebook, pueden hacerlo. Así que les agradecemos a todos ustedes la atención y sobre todo este apoyo que se está haciendo por la música, por el arte y excelentes intérpretes y compositores. Amigos, disfruten este material. a través de Catorce Televisión. Estás viendo Catorce Televisión. Catorce Televisión. Catorce los